últimas noticias sobre cubra kai temporada 6 y es que conforme se va acercando ya la fecha de estreno que será este mismo año pero a finales de diciembre se están revelando nuevas cosas dentro del set de grabaciones y los mismos productores lo han dicho en entrevistas así que si quieres saber de qué se trata ponte cómodo que estás entrando a la nexus geeks o pero antes de continuar te pido te suscribas al canal actives la campanita de las notificaciones dejes tu like y compartas este vídeo así es amigos como te mencionaba hay nuevas noticias sobre la temporada 6 de cubra kai primeramente tenemos una noticia que ya se había mencionado antes en el canal pero ahorita ya se confirma y es el nuevo color del mohawk de y light hot muskowitz y es que en esta temporada halcón va a tener un cabello color azul turquesa este azul va a ser un poquito más brillante más claro que el color que tenía de azul de la primera temporada algo que posiblemente sea muy bueno para él porque es un color muy bonito y tiene muy buenos significados que si quieren que hablemos de los significados de los colores de los mohawk de y light hot muskowitz déjenos saber la que bajiste los comentarios y hacemos un vídeo al respecto sobre ello recordemos que también halcón puede ser uno de los grandes protagonistas dentro del sekai taikai ya que es el actual campeón del old valley la segunda noticia que les tenemos es que dentro de una entrevista que ha tenido dentro de la plataforma de ex john horwick ha mencionado que dentro de esta temporada de hecho en el episodio número uno va a haber una escena tan graciosa de dos personajes que jamás han interactuado antes en la serie de quién se podría tratar mucho se puede especular que puede ser tory con daniel aruso que nunca han interactuado como tal que la puede estar entrenando y como algo gracioso tal vez kenny con daniel aruso probablemente porque no o quién sabe posiblemente veamos a chosen interactuando con algún alumno de cubra acá y entrenándolo no lo sé pero también se nos viene a la mente mucho julie pierce con daniel arus por fin podríamos ver esa interacción dentro de la serie ya que pues julie es muy probable que aparezca en esta temporada si no es que ya prácticamente confirmado a falta de confirmarse solamente pero pues bueno dime tú qué opinas acerca de esto déjame saber a que bajito en los comentarios que te estaré leyendo y pues bueno yo sin más por el momento me despido de ti pero yo aquí te dejo dos vídeos para que sigas disfrutando el contenido de este canal